Salta el grabo El balón blanco, ¿dónde está? ¿Tu papá? ¿Dónde está el otro balcín? ¿Dónde está el otro balcín? Claro, vamos a ir por allá arriba ¿Dónde está el balón blanco? 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 Es donde yo estoy Busкая tendencia el balón, la loco que nos enrique Ruth usar películas una pelotación cuando hacemos lo hacemos con lo que salga se lo tiramos más al rojo que al Salmón con mi casa pequeño bezamos ¿Está en mi casa? ¿Cómo son golpes? ¿Qué golpes? ¿Con cuál golpes? En este... Muchachos, el equipo contrario se recoge, se defiende, borde el área. Están facilitando tiempo y espacio para manejar nosotros la variante ofensiva y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Da la casualidad que las pelotas más claras y seguras las hemos conseguido desde que entró el compañero Benítez. Que ha originado dos o tres salidas del punto derecho con el señor Ronaldo. ¿Por qué? Porque a veces el señor... Recibe la pelota, la pelota hacia arriba, la pelota, la pelota, la pelota, patina al lado donde no es. Se pierde la torpeza. Cuando el señor Ronaldo se le muestra ahí. Esa era ya, pero que sea un pase. Que sea un pase. Ahora los dos delanteros van a dar el mismo movimiento. Una sola que permite juego objetivo fue donde salió a recibir el señor... Ronaldo y entró en profundidad al señor Acosta y se la tiró. Una sola. Hay que tener movilidad. Hay que buscar variantes de ataque. Por los costados. Pelotasos cruzados y diagonales. Ellos son débiles. Cuando le levantamos la pelota, pasen diagonales. Ellos son débiles ahí. Pero eso sí, hay que atacar el balón en ataque. Hay que atacar la pelota. No es que van a atirar. Pelotasos diagonales. Nosotros la vamos a... La pelota la va a buscar usted. Nos ataquen la pelota y vamos saliendo. En bloque vamos saliendo. Vamos atacando y vamos saliendo. Hay que hacer más mayoría en ataque. Estamos dejando toda la responsabilidad a los dos delanteros, muchachos. Allá le mostraron una pelota a Mena. Tocaron por el costo izquierdo. Ellos hicieron este movimiento. Mena se la tiraron y Mena hizo un gesto muy feo. Como si fuera un jugador, hey, torpe de talento. Usted tiene talento para eliminar el juego contigo por su lado. Controle, avance y mete el paseo. O arriesgue y pégale al marco cruzado. De esa forma no. Hacemos una cosa en la práctica. Llegamos a los partidos y ciertos jugadores no ponen en práctica lo que se trabaja. Entonces cuando están afuerita, están con carita, están esperando a ver. Y me miran y ahora les estoy dando la oportunidad a varios. Aprovechen la jugada. Ya que hay algunos compañeros que le dieron jugarmente papaya. Estoy buscando esa tendencia de pelota. Estoy buscando esa tendencia de pelota que tiene el equipo cuando jugo diferentes jugadores a los que jugo inicialmente. En el año pasado, no veo la respuesta todavía. Me pudo moverlo aquí práctico y largo. Yo creo que jueguen más frontal, muchachos. Variante por los costados. Los volantes, los laterales, los volantes de afuera es diagonal, diagonal, diagonal. Ya te has tomado cuatro bolsas de agua. La próxima te vas en vómito. No te llenen de agua. No te llenen de agua.